Hola, la embarrada de esta semana es sencillamente increíble. Sale la terna de progresistas para la alcaldía de Bogotá, Camilo, que ha venido cubriendo todo este tema desde hace mucho tiempo hace la nota sobre los líos jurídicos que se están discutiendo alrededor de la misma. Sale una nueva información, llama al jefe de cierre, a Ricardo, para que le actualice el texto, pero a Ricardo le entra un chispazo de creatividad y decide cambiar toda la redacción de la nota. El problema no es que hubiera intervenido el texto que tiene toda la potestad, sino que lo intervino sin conocimiento del tema y terminamos diciendo en nuestro tema del día del jueves pasado que de esta terna saldría elegido el alcalde que terminaría el periodo hasta diciembre del 2015 y además que el Consejo Nacional Electoral era el que convocaría a elecciones. Hicimos un oso tremendo, es claro que la registraduría es la que cita a elecciones y que la terna es para el alcalde mientras se cita a elecciones atípicas. Y claro, Camilo, que firmaba la nota y que es nuestro experto en el tema, pues quedó como todo un desalumbrado. Desde ya compite esa paraje embarrada del año. Otra falta grave, pero que es muy común en los periodistas, se le fue a Juan David el domingo anterior en una nota sobre unas demandas a la normatividad de las zonas de reserva campesina. Tomó un comunicado de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, pero se lo atribuyó a las Farc. Todo porque aparecía publicado en la página de ANCOL. Y pues no, no todo lo que se republica allí en esa página es de las Farc, ni cuando cuelgan allí columnas de opinión, quiere decir que el autor es miembro de las Farc como solía asumir los viejos funcionarios de un pasado gobierno. También fuimos muy criticados, y aquí entrenos con razón, por una nota de pura agregación de contenidos en el punto com del miércoles. Un programa de chismes de televisión que se llama La Red sacó un cuento de que había un triángulo amoroso entre integrantes del Santa Fe. Y así lo retomamos acá. Triángulo amoroso compromete a filas del Club Independiente Santa Fe, decía el título. Claro, la nota siempre dijo de dónde venía el cuento, cómo debe suceder en cualquier buena agregación de contenidos, y esa fue la defensa que yo hice, digamos, públicamente frente a los regaños ese día. Pero debo aceptar que la agregación exige también un trabajo extra de responsabilidad informativa de parte nuestra, mucho más en un tema como este, que es una cosa de la vida privada y además con base en simples rumores. Porque finalmente lo que sucedió fue que El Espectador terminó validando esa información y al final del día en los otros medios, en el estadio de esa noche que jugaba el Santa Fe, en el imaginario general quedó la idea de que fue El Espectador el que se inventó ese chisme para hacer daño y pues lo único que había hecho era retomar lo que había publicado otro medio. Una belleza de exportación, decía un titular del miércoles, para una nota con la delantera de la selección Colombia Femenina de Fútbol, Nicole Reynier. Y sí, la niña es muy linda sin duda, pero pues no es eso lo que la hace de exportación, sino su talento en el fútbol. Claramente un título sexista de los que se veían por allá mediados del siglo pasado. Como le contesté a Arroba María Lola, que fue la primera que me pegó el jalón de orejas en Twitter, nunca he visto que los muchachos propongan un titular simular, digamos, para una nota con James Rodríguez, que por lo que le oigo decir a mi hijastra es todo un churro. Y bueno, para cerrar la semana de errores, pues caímos el sábado anterior, como muchos medios latinos en el mundo, en una supuesta lista de apellidos que serían sujetos de aplicar a la nacionalidad española, de acuerdo con un proyecto que había en el Parlamento para resarcir el daño de los descendientes de judíos cefardíes expulsados en 1492. Aunque es cierto que el proyecto sí cursa en el Parlamento español, el Ministerio de Justicia de España salió a media semana a aclarar que no había esa lista y que en caso de que se aprobara esa medida, pues no iba a ser de tan amplio alcance. Hicimos la aclaración, pero, por supuesto, la nota con la lista de apellidos tenía más de 20 mil compartidos en las redes y la de la aclaración del Ministerio todavía no llega a los 200. Bueno, no es más, nos vemos. Chao. Gracias.